Música El rojo en contra de los vikingos Ahora ya tuvo esa escapada espectacular de 58 yardas para la anotación Y está luciendo enormidades La pausa de los dos minutos para que termine esta primera mitad Washington, adelante 28 a 10 Música En apoyo solidario a las acciones tomadas por diferentes sectores de nuestra sociedad En el Banco del Atlántico Seguiremos respaldando la producción de artículos básicos y la construcción de viviendas Continuaremos dando especial impulso a las operaciones de comercio exterior Para que se desarrollen con agilidad y eficacia Reafirmamos nuestro compromiso de productividad y eficiencia para combatir la inflación Y para dar un mejor servicio a nuestra clientela Continuaremos y ampliaremos la política de trabajar los sábados y domingos En algunas de nuestras sucursales Banco del Atlántico Todo un océano de posibilidades Quien diga que no necesita un talco desodorante para pies Que se quite un zapato Necesitas Efficient El nuevo talco desodorante para pies Que ayuda a mantenerlos secos y libres de mal olor Efficient Talco desodorante para pies activos Úselo diariamente Úselo diariamente Los bancos tienen los frentes Nafinsa tiene los fondos El desarrollo requiere de un esfuerzo conjunto Por eso en todos los bancos hay una ventanilla que es nuestro frente de contacto con usted Ahí le ofrecemos créditos del Fogaín en condiciones preferenciales para compra de materias primas Pago de salarios, capacitación, instalaciones y equipo Nacional Financiera Factor de equilibrio para el desarrollo de la pequeña y mediana industria Nacional Financiera La banca de fomento industrial No se apure, la cosa es sencilla Busque oradores en la sección amarilla Y ahorre tiempo, dinero y esfuerzo La cosa es sencilla Consulte La sección amarilla Esta llave es su pasaporte a una nueva clase de automóvil Conózcalo muy pronto con su distribuidor Ford Ford Excelencia Automotriz En el Banco del Atlántico está la llave maestra de sus inversiones Que abre las posibilidades para que su dinero obtenga altos rendimientos y total liquidez Con la seguridad tradicional de la banca mexicana Haga de la cuenta Atlántico la llave maestra de sus inversiones Esta es la presentación y el diseño del nuevo desodorante sólido Speed Stick de Menem Su exclusiva barra ancha da amplia protección Con pocas aplicaciones Además, Speed Stick rinde más que tres desodorantes en aerosol Eso es economía Desde ahora el desodorante diseñado para dar amplia protección Con pocas aplicaciones Nuevo Speed Stick, la barra ancha Los motores modernos trabajan más duro que nunca Y requieren aceites de primerísima calidad Como los mundialmente famosos lubricantes Eso Que los protegen contra el intenso calor El frío congelante Y la fricción que destruye Para la protección que su coche necesita Use siempre eso En lubricantes Lo máximo Si crea Hoy más que nunca la única opción para invertir en valores duraderos Brillante decisión que se incrementa con el tiempo Si crea El plan más accesible e inteligente Para que estrene su Nissan en poco tiempo Si crea Las mensualidades más bajas Que se congelan a la entrega Y el plazo más largo para pagar Cuente con si crea Si crea Juego, juego No, fuego Quemaremos esta ropa maloliente ¿Qué? Y huele a sudor Y fritanga Y pescado Podemos lavar ¿Y el mal olor? ¡Oh! Solo con fuego O con Ariel El mejor lavando biológicamente ¿Qué no es para mugre y mancha? Ajá El chaca chaca de Ariel Si quita mugre y manchas Y por eso Quita el mal olor ¡Mmm! Con limpieza chaca chaca No hay mal olor ¡Mmm! Porque no hay mugre Y manchas Y solo con Ariel Hay limpieza chaca chaca ¡Chaca chaca 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 chaca! ¡Mmm! Orión es originalidad y elegancia Que hacen posible el toque distinguido en su hogar Orión El reflejo de su buen gusto Me encanta tu piel En Comercial Mexicana Continuamos realizando una acción Sin precedente Este viernes, sábado y domingo Le ofrecemos 50% de descuento En todos los lácteos Incluyendo quesos empacados Válido en toda la cadena Al pagar en las cajas Con esta insólita acción Contra la inflación En Comercial Mexicana Estamos cumpliendo Bancomer, Bancomer Bancomer, Bancomer Bancomer presenta La siguiente información A usted le interesa Ahora Bancomer le ofrece Un nuevo instrumento de inversión Con altos intereses Pagaré con rendimiento liquidable Al vencimiento A 7 días Es para personas físicas Y también para empresas Este novedoso instrumento De inversión Cuenta con el respaldo La garantía Y la alta tecnología De Bancomer La institución financiera Más moderna del país Notivisa informa Vía satélite El secretario de desarrollo urbano Manuel Camacho Solís Asistió con la representación Presidencial Al primer informe Del gobernador de Guerrero Francisco Ruiz Maciud El licenciado Camacho Dijo que la paz social Que vive México Se debe a un ejercicio Republicano del poder Y al pleno respeto A las libertades individuales El secretario de desarrollo Indicó que el ejercicio De la libertad de expresión Es pleno Y ha habido libre manifestación De las inconformidades Y oposiciones Más diversas Por su parte El gobernador de Guerrero José Francisco Ruiz Maciud Se comprometió A mantener vigente La paz social Y una política sustentada En la democracia popular Al rendir su primer informe De gobierno El mandatario estatal Manifestó su rechazo A la violencia política El dirigente nacional Del PAN Luis H. Álvarez Presentó a la Comisión Federal Electoral La plataforma política De su partido Dijo que Acción Nacional Reconoce cualquier esfuerzo Encaminado a consolidar La posición de México Ante la comunidad internacional El líder panista Manifestó su esperanza De que en la entrevista De los presidentes Miguel de la Madrid Y Ronald Reagan Mejoren las relaciones Diplomáticas y económicas Entre México Y Estados Unidos México y Estados Unidos Acordaron la construcción De un nuevo puente internacional Esta vía de comunicación Unirá a la población mexicana De Colombia Nuevo León Con el condado de Webb Texas Los gobernadores Jorge Treviño Y William Clements Se reunieron hoy en Austin Para asentar las bases De colaboración del proyecto En Washington El presidente Ronald Reagan Prohibió al personal De su administración Apoyar los esfuerzos privados Para asistir A los contras de Nicaragua A través de un memorándum Se ordena a los funcionarios Mantenerse al margen Del apoyo A los antisandinistas La Casa Blanca Dijo que dicha posición Se adoptó a raíz Del escándalo Y dan contras Siga la huella De la noticia Aquí en Notivisa Vancomer presentó Esto Ya lo había vivido Pero No puede ser En el transcurrir del tiempo Hay momentos que son únicos Brandy Don Pedro Atrapa el espíritu Del tiempo En cada gota El sabor y delicado aroma De Don Pedro Despiertan en el momento justo Cuando se paladea Don Pedro Don Pedro es un señor Brandy Reserva especial Don Pedro El Brandy que tiene el don Llegale a Hershey's Llegale al sabor A Hershey's Con lecho Con almendras Con nueces O avellanas Y llegale A Hershey's Llegale a Hershey's Señora ¿Usted creería Que Pétalo es suave Y resistente? Pruébelo Mire Si Pétalo es suave Y resistente Yo soy la mamá De los pollitos Higiénicos suaves Que se deshacen Otros son resistentes Pero ásperos Solo Pétalo combina Suavidad y resistencia En el mismo rollo Pétalo suave Es resistente Aunque usted No lo crea La sala El comedor Y el silloncito aquí Mis muebles son igualitos A los que papá y mamá Compraron en la venta Para el hogar del palacio Por eso mi casa es tan linda Necesidades Gustos Todo con grandes descuentos En interiores Exhibición y venta Para el hogar En el palacio de hierro En Nueva York Como en todo el mundo La Cuba Cuba En Nueva York Como en todo el mundo La Cuba Cuba Se hace por hielo Bacardi white rum Con Bacardi blanco Y refresco de cola Usted lo sabe Bacardi sí combina Pero no con el volante Evite el exceso En España Como en todo el mundo La Cuba Cuba Se hace con hielo Ron Bacardi blanco Y refresco de cola Por su pureza Y calidad internacional Ron Bacardi es la bebida De mayor venta En el mundo En todo el mundo Bacardi hace la Cuba 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 Es que Bacardi Fíjate bien Fíjate bien Qué diferente Con Veo 5 Te ves muy bien Fíjate bien Fíjate bien Hay que fijarse Con Veo 5 Qué explicación Alberto Veo 5 Línea de estilizado Para que se fijen En ti Chevrolet es mi camión Desde siempre Por las sierras Los caminos Y los valles Carga y carga De a montón Mi camión Y de todo México Gracias a usted Los camiones Chevrolet De General Motors Son número uno en venta Camiones Chevrolet Duran trabajando duro Con Vicente Estefano 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 El hombre El que manda Sabe que Añejo de Bacardi Por su calidad Es internacional Calidad que se demuestra En la prueba del añejo No sólo la que usted Ha hecho y conoce Sino la del fuego En un flameador De bebidas finas Sirva Añejo de Bacardi Y en otro La bebida Que usted acostumbre Encienda Y deje calentar un poco Añejo de Bacardi Conserva su buque Porque Añejo Toma su nombre De su añejamiento El otro Desaparece Si su bebida Pasa en la prueba Lo felicito Si no Cambie A Añejo de Bacardi Gracias La calidad Es responsabilidad De Bacardi Y compañía La cantidad Es responsabilidad De usted Evite el exceso Añejo de Bacardi Usted manda Como me gusta Consentir a mi familia Hasta el más pequeño detalle Es importante para mí Y para ellas también Yo crejo más Para mi familia Especialmente con la ropa Por eso Ya uso Vol 3 Porque me da más Vol 3 lo hizo Limpiadores biológicos Y además Suavizantes de telas Todo en un solo producto Ahora con Vol 3 Toda mi ropa Queda bien limpia Fresca Y más que eso Suave Como nos gusta a todos Yo exijo más Y Vol 3 Me da más Limpieza Frescura Y además Suavidad Vol 3 Ni toda esa agua Y jabón Lograrán eliminar Totalmente Las impurezas De tu cutis Mira Necesitas limpieza Profesional Con crema C de Pons Que elimina Las impurezas Difíciles Compara Haz de la limpieza Tu ritual De belleza Con crema C de Pons ¿Quieres que te ayude? No, ya mero terminó Oye, ya van llegando Los de la convención Hay Brandy Claro, es lo que piden Oye, te guardaste la barba Seguro que vas a ganar este año No, que va Los que van a ganar Son los disfrazados De Brandy, presidente ¿Ah, ya? ¿Tienen la obra a su favor? Para hacerles fuego, señor ¿Me preparas a mí también Un presidente en cola? Y a mí un campechano A mí ahora un refresco Gracias Por lo que veo Presidente le da gusto a todos ¿Será que tiene la uva a su favor? Uva, uva Suavemente El sabote Presidente Mezcla suave Obviamente Porque tiene la uva a su favor Uva, uva Presidente tiene la uva a su favor Uva, uva La uva a su favor Uva, uva Con la frecuencia que quieras Más arriba del IVA Al congelar los precios De más de 150 productos básicos Y de consumo generalizado Del primero al 29 de febrero Porque Gigante absorbe Durante este periodo de tiempo Cualquier incremento de precio Que se presente En estos productos Gigante Más por su dinero El único colchón Con una zona de confort Y otra de firme soporte Indeformable Un nuevo éxito de Dalton Ahora con 20 cigarros Dalton 20 cigarros Con un rico sabor Y un precio que te va a impactar Dalton Un paso adelante Liverpool tiene todos los sortilegios Para este 14 de febrero Gran día del amor Chevrolet es Mi camión Desde siempre Por las sierras Los caminos Y los valles Carga y carga De a montón Mi camión Y de todo México Gracias a usted Los camiones Chevrolet De General Motors Son número uno en venta Camiones Chevrolet Duran trabajando duro Por siempre Por siempre Pam, pam, pam Pam, pam, pam Adiós blancura Pero estas manchas Ni me preocupan Porque Rápido hace Dos cosas a la vez Limpiar Y blanquear Metemos mi blusón En mis pantalones Y que la potencia biológica De Rápido Se talle con la ropa Mi pantalón limpísimo Y mi blusón blanquísimo Cual blanca paloma Rápido hace dos cosas a la vez Limpiar Y blanquear Bunga, bunga Piensa rápido Para el papá La mamá El tío La abuelita El compadre La comadre El niño La nana El nano El primo La prima Para todos ellos Y para usted Suburbia le ofrece Treinta por ciento De descuento En la venta De bodega de zapatería Compare Suburbia No se apune La cosa es sencilla Busque plantas ornamentales En la sección amarilla Y ahorre tiempo Dinero Y esfuerzo La cosa es sencilla Consulte La sección amarilla Ojeando la hemeroteca Del universal Pauno de asombro En asombro Esta hemeroteca Tiene lo más significativo Publicado por el universal De mil novecientos dieciséis A mil novecientos ochenta y cinco En siete tomos Siete décadas De la hemeroteca Del universal Fíjense ustedes El envío de berlín En el berlín olímpico De treinta y seis Alfonso García Robles Premio Nobel de la paz Suscríbase a el universal Ciento veinte mil pesos un año Y reciba sin costo La hemeroteca El universal Llega un momento En tu vida Cuando algunas cosas Que odias Se transforman en cosas Que disfrutas No dejes que la caspa Se atraviese en tu camino Alerta Para un cabello irresistible En Comercial Mexicana Continuamos realizando Una acción Sin precedente Este viernes Sábado Y domingo Le ofrecemos Cincuenta por ciento De descuento En todos los lácteos Incluyendo quesos empacados Válido En toda la cadena Al pagar en las cajas Con esta insólita acción Contra la inflación En Comercial Mexicana Estamos cumpliendo En Comercial Mexicana